Por varios años, los residentes en la calle Tonino Echécar de esta ciudad de San Francisco de Macorís han denunciado el mal olor que expiden las aguas residuales acumuladas en los contenes. Asegura atenta contra la salud de los residentes. Hacen llamado a las autoridades para resolver la situación. Dicen no soportar el hedor. Claro que es aguayero, imagínate, eso es un agua que es, deben de limpiarlo, porque eso es un agua que es. No hay compasión con los compañeros, con las demás personas. Demasiado y es agua. Eso el día entero, todo el tiempo es agua, es agua. Eso enferma a los niños, están enfermados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.